¡Sus amigos! ¡Sus amigos! Gracias por las personas que fueron a verme en el stand-up comedy, Raymond Viene Virao, que ya arrancamos, lleno total allá, miren, miren, este público fue fabuloso en Humacao, la pasamos increíble, todo el espectáculo de dos horas, diez minutos completos, sin descanso, sin intermedio, por ahí para abajo. Así que gracias, Manatí, que vamos, la semana que viene está completamente vendido, gracias a Mayagüez, que ya se vendieron las tres funciones, y Juana Díaz, que da un poco poletos para el 29 y 30 de este mes de marzo. Así que gracias a todos, qué rico reímos, qué rico la pasamos bien, y la verdad es que cuando uno se prepara para un show de stand-up comedy, es como que ese nerviosismo para ver si las rutinas funcionan, pero cuando uno habla de uno mismo y de las cosas que suceden, no puede fallar. Así que el pueblo disfrutó un montón. Gracias por reír conmigo. Y eso me lleva a lo que quería hablarles a ustedes, de cuando uno planifica ir a un concierto. Qué chévere, cuando tú quieres ir a un concierto en el Coliseo José Miguel Agrelot, o algo así parecido, si eres un fiebrú del artista que viene, tú compras los boletos meses antes, porque tú no quieres fallar. Entonces uno los esconde y, oye, el día antes del concierto nunca aparecen los boletos que tú compraste. Y dice, ¿dónde rayos yo los puse? Lo que yo no entiendo es que a veces tú llegas al sitio, que ya compraste VIP, toda esta cuestión, y haces una fila, de eso es una hora, dos horas, por más que tratas de llegar temprano, haces una fila larga y cuando vas a entrar te dicen, ay, no tenías que hacer fila, era aquella. Eso es fojona. Ahora, lo que yo nunca he entendido es que si tú eres fanático, fanático de artista, tú quieres sentarte en arena, abajo arena, ¿verdad? Ahí. Entonces tú estás sentado ahí, empieza el concierto y todo el mundo de pie. ¿Para qué rayos está el asiento? Nunca lo usas. Y si tú te quedas sentado, ves un show de nalgas completos ahí. Nalgas los que estás viendo todo el show. Y si se envuelven, se ponen de pie encima de la silla, peor aún, peor aún. Siempre te dan ganas de ir al baño cuando viene tu canción favorita. Y estás aguantando, aguantando, aguantando y no puedes más. A los fanáticos de la cerveza, loco por darte una cerveza y el único que pasa por donde tú estás es la piña colada. ¿No te ha pasado eso? Y tú dices, cerveza, cerveza. Y dice, él viene ahora, piña colada es lo que tengo, piña colada. Yo no tomo eso y quiero cerveza, más no estoy seco, piña colada. Toda la noche, piña colada, piña colada. Bueno, ves el del popcorn, que a veces te antoja el popcorn y dice, quiero popcorn. Y lo ves para hacer y dices, no, yo lo pido más tarde, cuando tenga más ganas. No vuelva a pasar más. No vuelva a pasar más. Oye, siempre te viene un trago encima y para colmo una cerveza de otro que sí la consiguió. Te lo tiran encima. La mujer empieza, ay, tengo frío. ¿Y tú por qué no bajaste el jacket? Porque en estos sitios, en estos conciertos, siempre hace mucho frío. ¿Por qué no bajaste el jacket? Y tú te haces loco, te haces loco. Te dices, búscame el jacket, el carro. Por favor, es frío. No me estoy disfrutando el concierto con el frío. Y tú vienes, sales del coliseo, sales a buscar el jacket de ella. Llegas con el jacket y ¿sabes lo que te dice? Te perdiste la mejor parte. Salió Ricky Martin de aquí al lado, de sorpresa, te lo perdiste. Bueno, a ti te dan unas ganas, tú sabes. Y siempre hay uno que va todos los días. Es fanático, compra para todos los días. Y entonces está sentado al lado tuyo. Y te dice, hermano, llegas a haber venido ayer. Ayer vinieron todos los artistas. Hoy es este el que queda y esto se acaba aquí. ¿Y tú? ¿Pero qué es esto? Y cuando te tocan unos asientos, estás en el mismo medio. Entonces tienes una familia que parece que no los consiguieron juntos. Y tú estás sentado en el medio. Empiezan a hablar, a chismear y a escupirte encima de todo ahí en el mismo medio. Enterándote del chisme, de lado a lado. Pero nosotros puertorriqueños estamos brutales. Somos únicos. Tú ves las personas cuando van a los conciertos en los Estados Unidos. Mahón. Unos tenis. Aquí nosotros vamos a los conciertos como si fuéramos a una boda. Nos ponemos la última moda para ir a un concierto. Total, para estar de pie y estar brincando. Pero qué rico, qué mucho se disfruta en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico es donde más conciertos se presentan en el mundo. Esto es un éxito, el país más alegre, seguro que sí. Y nosotros alegres hoy con Oscarito, con Lunay, que va a estar con nosotros aquí. Con Buena Comedia. Y te decimos, para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Acompáñame con el hashtag. Bueno, oye, oye, cuéntamelo. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Muy bien, muchachos. Ah, que estaba en una fiesta el otro día en un baby shower. Ah, ¿en verdad? Sí, y había una muchacha bien elegante en una estina. Y voy a sacar a bailar. No me digas. Sí. Oye, mi amor, ¿podemos bailar? ¿En verdad? Sí. ¿En verdad? Sí. Mi amor, ¿podemos bailar? Ella me dice, sí, pero hay un problema. ¿Cuál? Que tienen que sacar a la prima mía. Ah, bueno, ¿y qué hiciste? No, yo fui a buscar el guardia y la saqué. Bueno, ¿cuál es? Bueno, el hashtag, el hashtag de hoy. Solamente entren a Raymond y su amigo en el hashtag. En el concierto. Ah, ¿estás seguro? Sí. En el concierto. En el concierto. En el concierto. Por eso. En el concierto. En el concierto. No, yo no va. En el concierto. Hoy viva directo. Bienvenido a Gato Encerrado. ¡Gato Encerrado! Hoy, como de costumbre. ¿Te está perdida? ¿Estás en otro estudio o qué? Sí Sí, como lo sospechábamos, sí Es idéntica a mí, idéntica ¿Te parece? ¿Tú se la condena? ¿Tú sabes lo que tenemos que hacer? Buenas noches ¿Se puede saber qué hay dentro de ese sobre? Si es un emplazamiento o algo así Sí, es un emplazamiento, es un emplazamiento Esto lo vamos a analizar luego Yo estoy ahora en un caso y usted se ha metido aquí bien intrometida En mi tribunal Y usted no es para que esté entrando aquí para hablar con esta chatita Esa chatita que se prepare Pues vamos a ver las caras y lo sabes Pues ¿sabes qué? Ella ahora como se está peinando como yo Ella es la que me imita a mí Y si ella quiere Y si ella quiere Emplazarme y demandarme Que meta mano Que yo la voy a atender aquí en mi tribunal No te molestas que estoy ya con esta cuestión Vamos a comenzar con el caso de hoy Bienvenidos amigos Tengo que compartir este mensaje con ustedes En mi viejo San Juan Come, 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 come doctor You can hear En mi viejo San Juan Juan En mi viejo San En un mensaje de un tal Ozuna Come Vamos al caso de hoy Yo luzco como un loco Pero pico como serpiente Y cuando yo lo coja doctora Cuando yo lo coja doctora Lo voy a dejar sin dientes De frente, de mente caliente Entonces tira para adelante ¿Sabes qué? No te tengo miedo Donde quiera que te coja Te voy a partir Te lo veo canto Gato encerrado Yo le pregunto a este público Que nos acompaña en esta noche ¿Esto aquí es un parque? ¿Verdad que no? ¿Esto aquí es una plaza pública? ¿Esto aquí es una gallera? ¿Un coliseo? Esto es un tribunal ¿Y ahora le pregunto a usted Que pito toca ahí sentado? Ahí sentado Como si nada Yo lo que vine fue a ellos Verlo especial Yo voy a hacer la musiquita Pues se me sienta entonces Y no habla hasta que yo lo avise Ok Está bien Él está ahí como de vacaciones Pero bueno Vamos a ver de qué trata este caso Porque parece que entonces Esto es interesante No sabía que él estaba Dentro de este caso Vamos a ver Usted que pito toca Que usted está demandando ¿Verdad? Dígame su nombre por favor Mi nombre es Emanuel Y mi apellido Raca En el barrio me dicen Ema Raca Ema Raca Ok Ema Raca dígame ¿Cuál es la razón de su demanda Ema Raca? Doctora mire como yo estoy No lo veo que está bien golpeado Como te merece Cállate que te meto con Te voy a meter Te voy a meter Le voy a meter doctora Te voy a meter No te metas Que la mía es Mariana Ok ¿Viste lo que te pasó ya? ¿Ya recibiste un macanazo en la cabeza? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok Siga entonces Mira doctora Este tipejo Porque no se puede decir de otra forma Tipejo Tipejo Esto era mi pana Usted puede creer Que este tipejo Este tipejo Que ya no es mi pana Se puso a insultarme En una tarima En una fiesta patronal Ok Ema Raca Por lo que veo Ustedes son artistas Ambos están golpeados Ema Raca Ema Raca Y usted No no Maraca Ema Ema Y apellido Raca Ema Raca Ema Raca Si me puede explicar Si me puede explicar Cómo fue que sucedió Se lo voy a agradecer Eh Se lo puedo Se lo puedo contar cantando Bueno Usted explíquelo como usted quiera Maestro Tire para adelante Esto fue lo que pasó Sí Ahí es Este tipejo Me insultó Dí que me hicieron Capicú Y ahora Y ahora Todos se ríen Y ahora Todos se ríen Porque yo soy Un cuerno Yo no sé Yo no sé Por qué te ofendes Yo no te Dije cuerno Pero tú Siempre entiendes Pero tú Siempre entiendes Cuando yo Te grito Tira para adelante Tira Que aplaudió 500 dólares De mucho Vamos a ver Que es lo que está pasando Aquí Usted Dígame su nombre Y cómo se defiende Bueno Buenas tardes Saludos a todos Mi nombre es Tim Apellido Vale Tim Vale Dígame señor Tim Para servirle a usted Y a todo Este hermoso público Que se encuentra aquí Doctora 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 Voy a decirle Lo que pasó Pero se lo voy a decir Cantando Ay mal Aproveché Tembol Tembol Deja hacerlo bien Esta es la Acabo Te pongo a tocarme Los timbales Bien pues Música Maestro Y ahí vamos Explodó como un metedor Y nos lo tomó A relajo Este tipo Con el mesaje Porque yo sé Que es un toro Lo respeto Y no la duele Quédese aquí un momento Quiero improvisar Quédese aquí Mirando al público Ya tranquilo Por favor maestro Por favor maestro Ahora voy contigo Estoy improvisado Ahora de mi ser Cuando yo cozo Uso un hilo Cuando yo cozo Uso un hilo Pero un pana Le gusta comer Dale chino 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 Tú tienes los cuernos Tienes los cuernos más grandes Que la vega la federal Cabezón Usted es el testigo También usted parece que sufrió Las consecuencias Además la esposa tuya fue la que me besó A mí yo no la besé a ella Dígame qué pasó ¿Qué me puede explicar? Doctora yo sé ¿Cuál es su nombre? Pues yo soy de un grupito Como me lo digas cantando Te voy a multar Así que mejor Hablado Hablado Oye Bueno doctora Tú sabes cómo son las cosas Cuando uno va hasta la troma Tú sabes mamacita Tú sabes mamacita Cuando uno está ahí En la tarima Vacilando Y tal vez te lo coge a pecho Mamacita Tú me entiendes mamacita Entonces Yo no lo voy a coger a pecho Mamacita Porque eso es cantando Para disfrutar La troma Mamacita Tú me entiendes mamacita Entonces Te me voy a poner Porque tú no eres cuernú Papito Y Mamacita Tú me entiendes Pues no hicimos Además doctora No hay toro Lo que hay son vacas inquietas Mira Mira Esta es la pura verdad mamacita Dímelo ¿Cuántas mamacitas Me dijo él a mí? Como 10 Como 6 Sí Sí doctor A 600 dólares La mamacita Cada una de ellas 600 dólares Por cada mamacita Para que te vayas poniendo Así que 3,000 3,200 3,200 3,200 Ok Vamos Dejen Dejen Miren ¿Sabes qué? Si se van a dar de ser de verdad Voy a estar con esa bobería De la De la No se lo cree nadie No se lo cree nadie Voy con la decisión Del caso Que esto se ve Que es una pelea De artistas Aquí Una bobería Que ustedes tienen Que fueron Una fiesta Por favor Dale ahí Toca 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 Eh 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 El libreto dice Que me dices que no Sorry Voy a otra vez Toca El dinero Ah Págame Ah Eh Bueno Ok Bien Ahora si cuando quiera maestro Mi decisión del caso Adelante No Ahora el libreto Sí Ahora ti te toca Te lo vaya a expreso Cuando se acabe el segmento No tiene la culpa Esta es mi decisión del caso Yo te niego la demanda Y si no quieren una multa Si no quieren una multa Pues no peleen Ay caramba Y con esto cierro Ay Pórtense bien Vamos a bajar el puerto del piso Ahora sí Vamos a bajar el puerto Y que nos coja Dios confesado Que un Diosito nos dé amparo He dicho Gato encerrado Gato encerrado Gato encerrado Vamos a disfrutar Vamos a cantar Y celebrar el S.A. Hoy Aquí Disfrutando con los amigos Y sus amigos Directamente Desde el mundo Puerto Rico Vamos a comenzar Inmediatamente Con el segmento Más pegado De ese La novela Donde nuestro público Es el protagonista Ahora Ahora eso sí Si usted está escapado De su señora Se supone que usted Esté trabajando Se supone que usted Esté enfermo En su hogar Y no esté Por alguna razón En este estudio El momento De abandonar El estudio Es ahora Ya tengo entendido Que hay una que se fue Estaba en el pasillo Subiendo al control De Telemundo Habiendo dicho esto Si usted quiere Permanecer en el estudio Es donde puede participar En la novela de hoy Que se titula El camino Hacia tu corazón Y dice así En un carril De la autopista Reparando hoyos Trabaja un obrero Curpulento Él es Javier Un hombre Que trabaja duro Es el obrero Que más rápido Te llena el hoyo Javier Tiene tres amigos Ellos son Federico Ricardo Y Felipe Ellos le tiran piropa A todas las mujeres Que pasan por la autopista Javier Lo comenta Porque Él busca El verdadero amor En ese momento Llega a la construcción La nueva arquitecta Ella se llama La señorita Viviana María Cruz De los Vientos Maduro Ruiz Calvonelli Sus amigos Federico Ricardo Y Felipe Empiezan A ligársela La señorita Viviana Ve a este Constructor Corpulento Y se enamora A primera vista Pasan semanas Y Javier No se da cuenta Que tiene química Él sigue Rellenando hoyos Porque piensa Que ella nunca Se fijará En un obrero Sin embargo Su hermana María Y su madre Carmen Lo aconseja Que le invite A cenar Cuando llega A su trabajo Se entera Que ya El ingeniero Mariano Le invitó Primero ¿Qué pasará? ¿Tendrá una cita Junto? Esto y más Sucede En el camino Hacia tu corazón Donde Nuestros protagonistas Son el público Quiero dar un saludito A la Inca Bienvenida Inca Gracias por estar Nuevamente aquí Inca Mi, 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 mi Ay, don Rey Mico La verdad que hoy Yo sí que estoy Bien entonadita Bien entonadita Mire, tengo Mi té ¿Ve, don Rey Mico? Y ya yo no veo Un elefantito ¿Qué bueno saber eso? Son tres Ahora ves tres Son tres Don Rey Mico Son rosita Y son machos ¿Son machos? ¿Y cómo usted sabe Que son machos? Por la trompa Don Rey Mico Mire, don Rey Mico Es que este Este de las hojas Me dicen todo Mire, meneo 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 A ver qué es lo que veo ¡Ja! Mire Ay, don Rey Mico Tenga cuidado ¿Qué pasó? Está detrás de usted Quítame lo que tengo Tiene la trompa por fuera Don Rey Mico ¿Cómo hacer? Ya se fue volando Adiós Dumbo Se fue Dumbo Don Rey Mico Y caídense tranquila Mejor hablamos con El más pegado El es Good Bunny Adelante ¿Dónde están mis conejitos? Bueno, estoy muy feliz De estar aquí Ya tú sabes, don Rey Mico Quiero enviarle Un saludo a usted Adelante Seguro Quiero enviarle Un saludo A mis colegas Que están aquí Y también A todo ese público Que está viviéndonos ¿Dónde están mis conejitos? Estoy listo para ver talento Ay, don Rey Mico Los felicito Parece que se pegó bien Los dientes hoy Bueno Vamos inmediatamente Con el querendón Él es Fernando Adelante Don Rey Mico Qué honor Como siempre Estar frente a usted Quiero que sepa Que estuve viendo Antes de venir al programa Estuve viendo La película Los Tres Cerditos Y lloré mucho Pero quiero decirle algo Si yo fuera un cerdito Yo dejaría que usted Me hiciera tocineta Le envío un abrazo Como se lo puedo dar Me lo voy a dar yo mismo A ese hermoso público Les quisiera dar un abrazo Pero como se lo puedo dar A todos Me lo voy a dar yo mismo Y eso sí Les envío a todos Un besito volador Estamos listos Para la competencia Vamos a traer A tres participantes Diego Vázquez Adelante Diego Bienvenido Diego Inmediatamente Quiero que exprese Unas palabras De que está contento Y está loco Y está loco Por participar Saludos Muy bien Muy bien Trevendo Ha sacado Unas palabras Exquisitas De adentro De su corazón Y que viene Interpretado Despacito 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 del mexicano Luis Fonsi Estamos listos Estamos listos Maestro Cuando quiera Vamos a escuchar a Diego Vamos a ver lo que nos tiene Tremendo Qué convencimiento Qué lindo Qué interpretación Inca Cantarte muy bien Cantarte bien Bien malo Es que ni siquiera Cantó Horrible Déjame ver lo que dice Mi Tere A ver Mira Estoy viendo una estrella O sea Tú puedes ser una estrella ¿Sabes por qué? Porque en el espacio Nadie te va a escuchar Qué horrible Espantoso No me gusta No me gusta No me gusta Horrible No me gusta Te preocupo Vamos a ver Yo me pregunto Si es Pedro Mármolo Pedro Pica Piedra Porque yo me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si hubieras cantado Y nos hubiera gustado Y yo me pregunto Porque sigues cantando Tu voz con espanta En verdad Está molestando Yeah ¿Dónde están mis conejitos? Yeah ¿Produción le puede conseguir Los malditos conejos A ver si aparecen ya? El conejismo Está muy tolado Lleva un mes buscando Los conejos Y no aparecen Trae música de conejos Hazme favor Es que el conejismo Está en todo El conejismo Es para multiplicarse Mira Honestamente Desde que lo empecé A escuchar Así Despacito A mí se me pararon Los pelos De verdad Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Diego Tú eres Maravilloso Te envío un abrazo Te envío un abrazo Como otro Me lo voy a dar Yo mismo Y eso sí Un besito volador Para ti Diego Y si tú eres Como dijo mi compañero Good Bunny Si tú eres Pedro Picapiedra Yo soy de los apellidos Pica aquí Así que Cuando quieras Diego Muchas gracias Adelante por favor Vamos a Participante Lourdes Montañez Adelante con Lourdes Lourdes Qué bueno tenerla Lourdes Qué bien Unas palabras Para este público Lourdes Estoy muy contenta Y muy feliz De estar aquí Qué bien Lourdes Se ve muy animada Bien contenta Bien despierta Lourdes ¿A qué se dedica usted? Bueno pues yo Hago muchos tamalitos ¿Hace muchos tamales? ¿En qué parte en México? Eh Acapulco En Acapulco Hace los tamales ¿Y qué nos viene a interpretar hoy? ¿De qué manera te olvido? De Vicente Fernández Oh afromexicano Adelante Sí vamos Inmediatamente Vamos a ver Si oña Lourdes Se luce aquí Tal vez igual que ayer Verás que no he cambiado Estoy enamorado Quizás te comentaron Déjame cantar Déjame terminar Tal vez Déjame Tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio No me dio break Lourdes Usted tiene prisa Que veo que está cantando A las millas No me dieron break No sé Vamos a ver Ica A ver cómo nos ayude Hoy ha sido un día muy difícil Mira Mira Tú te llamas Liz Maris Quintana Eres la misma Liz Maris Quintana Te parece mucho Se parece mucho a Liz Maris Quintana A la comedia Mira déjame ver lo que dice Déjame ver Uy dice que eres un asco Espantosa ¿Cómo va a decir eso? Si yo lo escuché bien Un asco Un poco con prisa Pero lo cantó bien Uy horriblísimo No me gustó No me gustó Un no me gustó asco No me gustó No me gustó No me gustó En verdad En verdad que esa voz Me hizo quererme sacudir Porque en verdad que canta feo Feo Mal Mal Feo Feo Mal Mal Es un todo lo que te voy a decir ¿Eh? Hasta me ayudaron mis colegas Porque es que en verdad Tú cantas feo Feo Mal Mal Feo Feo Mal Mal Bueno Fernando ¿Usted puede salvar esta situación? Bueno Mire don Remisco Yo de verdad difiero De mi compañero Porque esa niña Lourdes Me ha sacado las lágrimas De verdad Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Para mí Lourdes Tú eres Fabulosa Te envío un abrazo Como otro lo puedo dar Pero voy a dar yo mismo Te voy a dar un besito por Adol Y dijiste que Haces tamales Eso es cierto Pues yo me quiero esconder Hasta que te cuentes El tamalito Muchas gracias Vamos inmediatamente A traer Un aplauso Aplauso para el señor Diego Diego hasta ahora Está ganando Despacito Pero vas adelante Aplauso para los tamales Lourdes 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 la ganadora Y dice así Vamos todos juntos Ganó Ganó Qué bueno que ganó Ella fue la Lourdes Y ella la ganó Seguimos adelante Puerto Rico A mí me encanta hablar Con la juventud La juventud Que viene subiendo En el arte Y este joven Ya tiene más De ochenta millones De views Esto es una Pero o sea Lunay Lunay A mi agradecido De estar ahí Muy contento Bueno gracias Nos conocimos en un vuelo A Miami A Miami Me dice el hijo mío Mira este papi Ese es Lunay Este Joan Lunay Lunay ¿De dónde sale Ese nombre artístico? Pues mira Lunay es un nombre Peculiar Nos llamó la atención A mí A mis productores Creo que el sonido Tiene un color Distinto a lo que hay ahí Y nos gustó simplemente eso Es lo que nos impulsó A llamarnos Lunay Y decía Logran sacado una canción Decía Lunay No 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 Lunay Ojalá que sea Lunay Bueno papi Está por ahí Eso es verdad ¿No? Oye El viejo tuyo Es joven Es joven Es joven Mira tengo 18 años 18 años ¿Cómo tú entraste En este embeleco De la música urbana? Claro pues mira Dí a conocer mi talento A través de las redes sociales En la plataforma digital De Facebook ¿Tú empezaste ahí? Empecé ahí Lanzando mis videos Y gracias a Dios Los números siguieron subiendo Las interacciones Y llevo a oídos De personas Como las que estoy Hoy en día Que son Chris Jack Y Gaby Music Mis productores Y bien agradecido Con Dios Por esa oportunidad Bueno brutal Y has trabajado Con Ozuna Has trabajado Con Anuel AA ¿Con qué otro artista? Has estado con muchísimos Pues mira con Braithiago Anuel Ozuna Los que no he colaborado Pero he tenido relación Son Romeo Santos Rimo Ayala Entre otros Que gracias a Dios Han aportado Aunque sea un consejo Han aportado algo Positivo a mi carrera Y son personas Que me ayudan Y me motivan A seguir haciendo Lo que estoy haciendo Tú sabes que me llama La atención Esta cuestión De las redes sociales Porque ahí es que De momento Está saliendo Todo bien duro Y el Reimo Y sus amigos Que conste perro Porque nos visitan Y estamos bien contentos Por eso Pero ok Yo tengo en Instagram Le he dado duro Ahí y ahí y ahí Estoy como para Medio millón de personas Más o menos Que para ser un comediante Claro Cuántos tú tienes En Instagram Tengo 1.3 millones De seguidores Gracias a Dios Pero eso es gracias Al público Que está aquí A Puerto Rico A todo el mundo A todo mi público Sí, sí, no El mío también Gracias al público Yo te sigo desde chiquito Ay Dios mío Esto fue peor Tu fue un golpe bajo Te sigo desde chiquito Pero me veo brutal Me veo brutal Pero es con chamaquito Mira con mis tenisitos Mis pantaloncitos pegados A mí ese es el flow Si no hubieras sido cantante ¿Qué tú hubieras hecho? Yo era futbolista ¿De verdad? ¿De balompié, soccer? Balompié También jugaba bolígol Pero mi fuerte como tal Era balompié ¿De verdad? Si no fuera artista Seguro estuviera representando Puerto Rico De verdad ¿Y qué jugabas? ¿Delantero? Delantero Ok ¿Y jugaste de algún equipo Así bien? Jugué en equipos locales Bayamón, Dorado Ok Regionales así Gracias a Dios Tuve la oportunidad De representar a Puerto Rico O sea que eres bueno de verdad Si papi Buscamos una bolita por ahí Baja Oye Yo lo que quiero Es que tú nos cantes aquí ¿Tú crees que yo te cante? Bueno si Yo quiero que el público Las nenas Las muchachas que están Y los muchachos fanáticos tuyos Que te escuchen Antes de que te vayas para España Porque sé que vas para España Voy para España Del 3 al 30 Que es una oportunidad bien grande Y como digo En todos los medios de prensa Agradecido con Dios Porque salí de la high school Para mi primera gira En Europa Y es algo grande Es una bendición de verdad Mano de verdad que te felicito Es una bendición Tú vas para España Yo vas para Culebra Y el Feri se agañó Papi pero te vas conmigo Ni a eso Ni a eso Me invitas a España Y un día hacemos un videíto Y yo voy contigo ¿Ok? Mano que nos vas a cantar ¿Vamos para allá? ¿Mujeres solteras? ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? Soltera a mí Nuevo sencillo Soltera Dale dale Va a escucharte Yo te presento aquí Dale Dale Vamos allá Ok Ahí va Ahí va Ahí va Lunay Se está acomodando Y lo queríamos frente al público En nuestro pop Como a él le gusta A este jovencito Hay que estar muy pendiente a él Por los éxitos que está cosechando No tan solo en Puerto Rico Sino en el mundo entero Y miren Un tipo mira good looking Tiene a las nenas locas Porque puede ser hasta modelo Con ustedes Lunay en Raymond Y sus amigos Ella lo que quiere Oh La vacila Solita pa' romper la disco Ella lo que queda Está de moda Por eso ella no se enamora Está de soltera Está de moda Porque no quiere que a nadie le vuelva a fallar Bebe el lío Se va a matera Está de moda Por eso ella no se enamora Está de soltera Está de soltera Ponte pa'l problema Vándale Déjate ver Lo que aquí empezamos Lo matamos en el motel En el romance Yo no creo que ella avance Por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso Solo quiere bella Ortega Está de moda Por eso no va a can Can El party Ponte pa'l problema Vándale Déjate ver Déjate ver Ni no Magic Red Yeah Lolo R en la casa Big Andy Lolo Eso como candy Lolo Lone Ok chicos Qué bueno Qué bueno de verdad que están todos aquí porque yo estoy pasando una crisis brutal Ustedes saben que yo me paso en Tinder buscando Jeva, ¿verdad? Ah, mi primera novia fue en Kindle Yo fui a Head Start No, no, no tiene que ver con Head Start ni tiene que ver con Kinder, Carlos, estoy hablando de Tinder Ah, sí, Tinder es un sitio en Internet Sí, Tinder es un sitio en Internet Tingle Bell Tingle Bell Tingle Bell Tingle Bell No es Jingle Bells, Carlos Es Tinder Tinder es un sitio en Internet para conseguir Jeva, ¿entiendes? Ah, claro Entonces, el problema que tengo es que las últimas que me han tocado, tú sabes, los Blind Date, chachos, me han salido bien locas, bien vengativas y yo necesito para asegurarme la Jeva, y si tengo una aquí hoy, que uno de ustedes, uno de ustedes, uno de ustedes se haga pasar por mí Lo que pasa es, lo que pasa es, que si uno de esos soy yo, la próxima cita mía va a ser en el hospital, así que, olvídate de mí Yo no puedo más Eh, Lari, Lari Hermano, es que tú sabes que yo estoy en otra liga, ¿entiendes? O sea, a mí me gustan las doñitas, tú sabes, yo si no veo celulita y no me excito, lo lamento, hermano, o sea Fíjate, yo Yo puedo Gracias, Mau Pero jamás te ayudaría ¡Toma! Toma, Sammy, date un shot, dale un shot a este que se me... Si quieres, ya que es shot, si quieres No A mí no me mires Chupi, Chupi, tú sabes que yo odio tener que hacer esto, pero, pero, tú sabes, dicen que cobrar favores es algo horrible, pero, tú sabes que una vez yo hice un favor por ti Bien, súper duper Chupi, grande, y yo no quisiera decirte esto, pero me debes, y tú me dijiste a mí que tú me lo ibas a pagar un día, ¿verdad? Que me lo dijiste, así que... ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Es hoy? ¡Oigan, lo aboveragón! Así que sacando en cara Chupi, no, eso no es así Esto está sacando cosas en cara Chupi, Chupi, por favor, Chupi Yo estoy desesperado, mano Yo estoy desesperado Las últimas evas que me han tocado en el blind date Son unas psycho Se parecen a Linda Parecen familia de Linda Estoy aquí Perdóname, Carlos Pero yo lo que necesito Es que tú te hagas pasar por mí Entonces cuando yo vea que la eva es normal Yo entro en acción ¿Entiendes? Bueno, pues está bien Enséñame cómo ser un Sammy Love Ok Lo primero que tenemos que trabajar es La ropa Chupi ¿Y qué pasa con mi ropa? Ven a Lo que pasa, Chupi Es que es un poco, un poco llamativa ¿Ves? Un poco llamativa Tú sabes que mi ex Eso era lo primero que se quitaba De hecho salía siempre de casa con una ropa Y llegaba con otra A veces llegaba a vestir a hombre Me acuerdo una vez que llegó oliendo mucho a hombre Con perfume de hombre Y me dijo que era que estaba en el mall Y los acosadores de perfume se le fueron detrás Y la llenaron de perfume ¿Tú crees que yo se lo creí? Claro que sí Bueno, tú sabes que también Ella todos los días Los sábados sobre todo decía Voy un momentito allá a comprar leche y pan Y salía y llegaba a las dos horas Con otra ropa Y sin el pan Tú sabes que eso Y tú sabes Te digo dos cosas Tú sabes lo que dicen del pan ¿Verdad? Que tiene dos puntos Y lo del perfume Tiene que haber sido cierto Porque ese era su perfume favorito ¿Cuál? Se llama Le Masset número 5 de Chanel ¿Verdad? Es francés Tú sabes Tú sabes que las doñitas No tienen ese problema hermano O sea las doñitas Tienen un olorcito peculiar Que a mí Yo lo huelo y me vuelvo loco Es olor agua maravilla Chacho A mí me meten por aquí Y me ponen Muy de otra mano Linda, linda Linda huele bien Aunque a veces huele un poco Como a diesel Sí, como a diesel A veces A veces huele fuerte Porque ella usa Brut Brut Entonces ¿Qué es Brut? Brut de Rye Sí Ella usa ese Entonces Ella no usa perfume Sí, ella usa aftershake Para todo el cuerpo Aftershake De hombre De hombre Entonces sí Porque ella Eso sí Cuando se quitan los zapatos Mis manos Chacho A veces yo me tengo que ir Como 20 minutos de casa Y yo me amarro en la nariz Un pinito gasolinera Cuando hay Es lo que es ojo Es lo que es ojo Es lo que ventila Es lo que ventila Ay Chupi Bueno yo no sé ustedes Pero a mí me encanta Mi ropa Sí, no, no Pero, pero, pero O sea Tienes que parecerte a mí Chupi Te tienes que parecerme a mí Mira de hecho Yo traje Esta chaqueta No, perdóname No, no estoy No estoy chequeando nada En el baúl Yo es que traje esta chaqueta Para si alguno de ustedes Me ayudaba Pues se la pudiera Este probar Así que Quítatela Precisamente por eso Mira loco Por eso Lo hiciste gratis Chupi Es que me tienes De hecho por serana Mira Y depílate loco Parece que tiene Dos quincón Debojo el brazo Necesita Necesito hacer Es el Brazilian Watch Es que de ahí Es que está De la chupotencia Vamos A mí yo no sé ¿Cómo te sientes? Se ve totalmente Horrible Chupi Esto no tiene estilo No es nada llamativo Necesita un corte Así como Un corte italiano Tú sabes que Mi ex una vez Me la pegó Con un italiano Él se comió Las albóndigas Y ella se comió La pasta pene Con salsa putanesca Las doñitas Le encanta La comida italiana ¿Viste? Y oye Y la hacen brutal Siempre que me la Me invitan Comida italiana Yo sé lo que voy Primero La lasaña Después Nos bajamos los calzones Y después Se comió el ravioli Las doñitas Saben A mí me gusta la pasta Pero a Linda no Yo una vez le hice Unos fettuccini Alfredo Con pollito Y pan con ajo Y sabe lo que me dijo No me gusta eso Entonces después Le hice un risotto Y me dijo No me gusta eso Entonces le hice Linguini Y me dijo No me gusta eso No al Linguini Le gustó Estuvimos comiendo Linguini Toda la noche Pero bueno Voy a ver si me acostumbró Esta chaqueta Chupi Pero es como que No sé Ay huele a ti también Chupi Yo me voy a echar un perfume Chupi Chupi Tú no puedes oler mejor Que la jeva Papi No puede ser Chupi Primero que nada Gracias Porque este perfume Estaba especial Y además Ya tengo tu chaqueta Quema Quema una cosa Papi Hoy estoy 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 Dame una Marta Dame una Marta Marta Deja que estar Echándote Deja que estar Echándote del perfume De esa nene Que me van a dar ganas De destornudar No lo sentí Espérate Dame una Marta Ya empecé Ok A destornudar Chupi A destornudar Lo siento decirte Esto Pero lo próximo Es Toma Esa Marta Que estoy Afeixiado ¿Cómo es eso? No Sí Yo no sabía Que eso estaba En el trato Ni seré mi amiga Deja esto Chupi el pelo Que hay que hacer Algo con el pelo No El pelo Nadie me lo va a tocar Yo no me voy a cambiar El pelo No me voy a recortar El pelo No voy a hacer nada Con mi chupelo Para que usted pase Tienes que hacer Algo con el pelo Chupi No te pareces a mi Tienes que hacer Algo con el pelo Chupi Tú sabes que Mi ex Cada vez que se cambiaba El pelo Yo sabía lo que venía Cuando se lo ponía De colorado Bendito Ahí venía El cuerno seguro Pues sería Sería Cuando se pondría Un tomate en la cabeza Porque ella te pegaba Cuerno todos los días ¿Qué me pasa hoy? Estoy bien loco Carlos Me voy a agendar con Marta Hoy Fíjate Si tú no estuvieras Casado con Linda Te diría dos o tres Pero ya tú las estás pagando Todas acá en la tierra Tú sabes que una vez Yo cogí mes nueve Y me puse un lazo en la cabeza Y en un cumpleaños De mi ex Llegué y le dije Yo soy tu regalo Y me dijo Guárdate el ticket Para cambiarte A mí Hablando de regalos A mí una doñita Me regaló una caja de cerveza Ella me dijo ¿Qué tú quieres? Bebertela O hacer el amor Y yo le dije Hacer el amor Borracho Tienes que cambiarte el pelo Tienes que cambiarte el pelo Chupi Tienes que cambiarte el pelo Tienes que hacer algo No te preocupes Porque yo traje varias pelucas Porque este es mi kit De la crisis Y yo pensaba Que tú tenías que irte Para otro país o algo Porque no me imaginaba Que era esto Así que tengo esta Tengo esta Mira esta No Con esa te vas a parecer A He-Man De verdad que no Y no te va a parecer A Sam Ay no está Tienes una pollina Y después me voy a parecer Como Anuel No sé, no sé No sé Puede ser, puede ser Tienes que ser esa Tienes que esconder tu pelo Chupi No te preocupes Yo voy a buscar algo No te preocupes Lo voy a poder lograr Lo voy a poder lograr ¿Tú sabes que una vez Yo le dije a mi ex Oye Ya tú no me buscas Y ella me dijo Bueno porque tú no te escondes A mí me gusta jugar al esconder Yo me escondo también Que a mí nunca me encuentro Y yo toco palo primero Fíjate Carlos Conmigo siempre es al revés Conmigo las hevas Primero tocan palo Y después yo me tengo que esconder De los maridos Mira yo Mira este A mí me gusta jugar al esconder ¿Entiendes? Mira jugamos al esconder Jugamos la sillita Jugamos la peregrina Tiritapate Jugamos la botellita Y las doñitas siempre cogen castigo Las doñitas Sabes Este La velita Sipi perdóname Pero yo estoy Buenísimo Yo hasta paro Tránsito Yo camino Y hace Como una cabina Sabes que mi ex paraba Tránsito también Una vez se le explotó una goma Y se pararon cinco tipos a ayudarle Y le arreglaron la goma Y hasta le regalaron un aro nuevo Fíjate Esto sería la primera vez Porque ella siempre era la que regalaba el aro ¡Ah! Completamente innecesario Fue el lugar ¡Qué calento! Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que seas un bolígrafo nuevo Y te mastiquen las tapas Hasta que las dejen esbaratar Las doñitas Yo si veo Mira Yo si veo una doñita Esto aquí en la calle Así ¡Pará! Tacho Yo me paro Bajo el cajete Le digo ¡Doñi! ¿Se bomba? ¿Él quiere enganche? Tacho Para seguida ¿Tú sabes que linda Siempre para el tránsito? Ella se mete en la calle Y dice ¡Párate ahí! Y para el tránsito Ella para el tránsito así Bueno Luiso Solamente Te falta un detalle Para que te parezcas A mí Casi casi te parece Hacen falta Unas gafas Unas gafas Las gafas son el secreto Ah si otra vez Yo las deje que te parece No 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 Yo tengo unas aquí Estas gafas Son especiales Tú te pones Esas gafas Y tú puedes ligarte A alguien Sin que la persona Te vea Mira ahora mismo Yo estoy mirando Para el frente ¿Verdad que sí? Yo me estoy ligando A Betty Sin que ella se dé cuenta Yo no se ha dado cuenta Y yo me la estoy ligando Que me vas a estar ligando Tú a mí nene Que se mira a este Ok dale Dime ¿Qué estoy haciendo? Tienes la mano en la cabeza En la boca En la cintura ¿Qué te estoy diciendo? Oye Mira Ahora mismo Me estoy ligando a Mauricio No a Mauricio No hay quien se lo ligue Realmente Me estoy ligando Nuevamente A Betty Toma Betty Bájame el puño Que no me vas a dar Mamita Mira Yo no quiero intentar Hacer eso Esto está brutal Esto está brutal Ok Aquí te estás ligando Me estoy ligando a Mauricio Ay que desfalcao está Ay que me parece Que se le mudaron las nalgas Ay que canta esto Que divertido Esto está brutal Tú sabes que mi ex Se pasaba ligando Y lo hacía en mi cara Tenía un ojo biónico Ligaba a la distancia Eso no me molestaba Pero lo que me molestaba Era cuando ligaba un tipo Y chupaba caña a la vez Y decía Ay Las doñitas ligan Las doñitas ligan Pero yo siempre las mango Porque se tienen que poner Los espejuelos Tu sabes que linda Linda me liga Linda me liga a mi Ay en verdad Si para ver si yo estoy limpiando Ay Ok Ya está Eso no es ligar Este mira Chupi ya terminamos con el loop Ya el loop Más o menos te pareces a Sammy Ahora lo que tenemos que ver Es el performance Te tienes que parecer a mi Ay A mi por favor Si esto va a ser super fácil Lo único que tengo que hacer es Siento una escoba Con falda le tiro Fíjate que no Fíjate que no Porque la escoba Tiene que tener Tu sabes Sus partes grandes Ok Hermano yo tengo un lema Para eso Sandía grande Nadie se la come solo Dímelo a mi brother Bueno pero en tu caso Era distinto Porque en tu caso Yo me la comía completa Con tu y Pepita Ah Completamente innecesario Fuera de lugar Qué malento Yo como Yo como Pepita Usted me ven así Calladito Nacho yo cuando me suelto Como Pepita Me vuelvo bien loco No me conoces Si me ves en la calle Yo insisto En que esto No va a funcionar Está difícil Shupi Shupi Primero que nada Está difícil Yo actué Cuando estaba en la escuela ¿Verdad? Esto ha sido primero Para que tú sepas Yo salí en tres obras Cuando yo estaba en la escuela Y la primera Yo salí de árbol Y yo estaba así Mira, mira Firme Estuve firme Estuve como dos horas En esta obra Te lo juro Duró dos horas Con todo intermedio Y yo me quedé así En el intermedio Firme ¿Y qué pasó? Al año próximo Me dieron otro Shupapel Y en ese yo era el camello Ay, que tú me dices De esto Que yo estaba así Como el camello Bueno, yo me fui método Estuve dos semanas Sin tomar agua Ni nada Para hacer así Como el camello Y yo así Con la joroba Y todo así Ay, ¿y qué? ¿Para qué fue esto? El año después Al fin Fui Shupulgarcito Ay, todo esto Fue gracias a esto Porque si yo soy un árbol Yo soy un árbol Soy un árbol Soy un árbol Y soy un camello Soy un camello Soy un camello Y yo fui Shupulgarcito Todo el mundo Y yo fui Shupulgarcito Yo no puedo más brotar Yo no te haré Así que no me vuelvas a decir Que no puedo hacer de Sammy Ok, ok Shupi, yo estoy seguro Que tú vas a poder hacer de mí Lo importante Es que me tienes que imitar Tú sabes, el delivery Por ejemplo Si yo, sabes Yo veo una jeva Yo le paso por el lado Este es mi swing, ¿ves? Estás caminando Este es mi swing De repente me viro y le digo Tú Aquí Ah, ok Dale, hazlo Fácilmente Fácilmente Ok Estoy Sammy Estoy Sammy Estoy Sammy Estoy Stop Tú Aquí Ok, no, no Igualito No, no, no Igualito No vas a caminar Ok No te vas a parar No vas a decirle tú aquí Te vas a quedar sentado aquí Le vas a invitar a un trago Betty, tú me puedes hacer de modelo Un momentito Ay, claro que sí Vamos a practicar con Betty Gracias por la oportunidad Yo también soy actora Ok No solamente tengo las carnes duras Ya estoy rica También soy actora Ok 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 ¿Qué hago? Actúo Tú lo saludas Entonces tú Ok ¿Me vas a decir acción? Acción, dale Acción Hola ¿Cómo estás? Mamá, me encanta tu maquillaje Uy, Chupi Confídate del maquillaje Te dije que no iba a funcionar Te lo dije Dios mío, Chupi A los hombres no nos interesa el maquillaje Nos importa quitárselo Después, a lambetazos ¿Entiendes tú? El maquillaje no importa Ya puede tanto tiempo Se lo vas a quitar Después que eres celopusto No, no, no No se puede, Chupi Yo no sé Yo no sé si yo estoy listo Tengo miedo además Y si ella se chupro, pasa Eso es lo que queremos Hacia eso vamos ¿Entiendes? Ese es el propósito Tú vas a estar listo No importa Cuando ella llegue Acuérdate Yo lo que tengo que ver Es si es una psycho Si no es psycho Ahí mismo yo entro Mira, por ahí viene Ok, ok Dios mío Llegó, llegó Busco a Sammy Ay, mamá ¿Cómo estás? ¡Desciétate! Invítala a sentarse Invítala Sammy Ay Mamá estás bella No, no No, no, no Chupi Si le vas a decir un piropo Tiene que ser otro tipo de piropo Exacto Exacto, ¿verdad? Tienes que decirle Tú eres estudiante Porque tienes el bulto atrás Dios mío Con razón a ti te las pegan Tienes que Tienes que Tienes que hablarle De algo Algo bonito Algo que te guste de ella Algo que me guste de ella Sí, algo que te guste de ella Ok Encuentra algo Algo tienes que encontrar Mamá, esas uñas Están brutales ¿Quién es tu manicurista? ¿Te gustan? Es en caguas Ay, Chupi Olvídate de las manos No es en las manos Los que nos queremos enfocar Es en conseguir otra cosa Las manos no son importantes No, no, Chupi Las manos sí son importantes Porque si las tiene así Imagínate cómo lo tiene esta Buen punto Ok, pues mira Olvídate de darle piropo Tú, tú séles sincero Sincero A las mujeres les gusta Que tú seas sincero Tú mírala Y sé bien sincero con ellas Bien sincero Bien sincero Qué desfalcado Tienes este pelo Mamá Malo, malo Esto está chupajoso Parece un huerto Parece que tiene un nido ahí ¿Pero por qué tú dices Jesús este pelo Está bonito ¡Pero decidete, mire! Le digo una cosa Le digo otra No, no, eh Ay, perdón Perdón, perdón No, es que estoy hablando Con mi amigo Pero vas a hablar con él O vas a hablar conmigo No, no, no Con ella, con ella Con ella, con ella Con ella, con ella Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Ay, yo me lo puedo Con esta presión Yo me lo puedo Con esta presión Tranquil, tranquilo Déjame ver ¡Arlo! Ahora pues ¡Arlo! ¡Pendejiménez! ¿Se puede saber? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate ¿Tienes alma? ¿Qué te dices? Que tengo un aneurisma cerebral Mira, ya Ya ¿Tú me mandaste a callar? Él me mandó a callar Él me mandó a callar Porque este es mi tono de voz Déjame decirte ¿Tú me mandaste a callar? Baja la voz ¿Qué está pasando aquí? Baja la voz Ya me lo explicamos Subo la voz Frente a quien sea Y en donde sea ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que Luiso Se está haciendo pasar por Sammy Esta novela no la pierdo yo Sigan 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 haciendo el ridículo Tú te sientas Ok Vamos a divertirlo un rato Ahora Olvídate de Rafi Las ve al grano Pregúntale a ella ¿Qué le gusta de un hombre? Todo A ella A ella Ay, Xupi ¿Y qué te gusta de los hombres? Ay, me gustan sus ojos Ay, con line Me gustan su pelo Aunque El tuyo está como un poco raro Ay, no, porque es que el mío está debajo ¡Tú! Tío que Mi su pelo está debajo Desde mi mente Está debajo de De mi pelo Pero también me gustan sus manos Mamá, ¿qué te asustes de ti? ¿Cómo es esto? Te dije que no se me lo pasara Deja que te coja las manos Deja que te coja las manos Deja que te coja ¿Qué es que te tocan? Venga, yo no puedo cobrar esto Yo no quiero que me toquen Yo no te lo dije esto Ay, no estoy también No estoy también No estoy también No estoy también Yo no entiendo ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Con qué es lo que pasa? Ok, yo te voy a explicar Estoy también Estoy también Estoy también Es que él se está haciendo pasar por mí Eso es todo No, no Yo soy Sammy No, no, Luis Ya, ya, ya paro Ya, ya Mi amor, en tu casa o en la mía Olvídate de eso, Luis O te estoy diciendo O tú eres Sammy O tú eres Sammy Ay, perdóname Es que me metí demasiado en personajes No estoy pulgarcito No estoy pulgarcito No estoy pulgarcito Soy un cabello No estoy pulgar Perdóname Déjame explicarte Yo soy Sammy Lo que pasa es que yo le pedí a él Que se hiciera pasar por mí Porque tú sabes A veces he tenido unos dates Que son media psychos Pero tú realmente estás tan buena Que si eres psycho no me importa Así que Ahora, ¿sabes qué es lo que pasa? Que esto es otra mala experiencia Porque yo me voy ahora No, no, pero Pero yo soy Sammy Corazón No, no, no A mí no me gustan los que mienten Pero, hey, mi amor Este, espérate Ay, Dios mío No te vayas Te dije que iba a funcionar ¿Tú viste eso? ¿Ah? ¿Tú viste lo que pasa? ¿Tú viste lo que pasa por estar con mentirita? ¿Ah? ¿Tú viste eso? ¿Viste? ¿Ah? ¿Ah? ¿Pero para qué culpa tengo yo? No, para que aprendas la lección Es que yo no Pero ¿qué culpa tengo yo? Víjate aquí, tranquilo ¿No tiene ninguna culpa? Yo no he dicho nada, linda Gani No has dicho nada Pero todos pagan justos por pecadores Porque todos los hombres son iguales Así que aprende la lección Además, en vez de estar perdiendo el tiempo aquí Deberías estar en casa limpiando Así que Carlos Pendejiménez Arranca pa' casa Y es ya Arranca pa' casa ¿Eso está riendo de mí? ¿Está riendo de él? Yo no, yo no Yo soy medio nena también Los hombres me dan asco Te derrites ahora Ah, cómo no Ahora Vámonos Tú sabes que Con eso de Pulgarcito Me acordé de una moraleja Dale ¿Sabes que Pulgarcito Cuando se fue a morir Dijo Yo quiero que me entierren Frente a un árbol de mango Pa' que ese árbol crezca grande Y el árbol creció grande De mango Y dio mucho mango Y la gente se los comió todo Moraleja Sean como Pulgarcito Hagan que los entierren Frente a un paro de mango Para que después de muertos Lo sigan chupando ¡Oh, qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Hoy va a estrenar Va a estrenar Lo sé todo La Lola La Lola Tengo una nueva canción Que se llama Lola Sola Lola Sola ¿Dónde te falta tocar? Porque cuidado que tú has tocado En todos lados Por lo menos aquí en Puerto Rico ¿Habrá algún sitio Que tú no has tocado? No, aquí ya hemos ido Todas las pasas Gracias al señor Ya la corrí por la isla Y la vamos a correr de nuevo Ok Otra vez va con la promoción De todo esto Con la promoción Voy a correr por todo sitio Con esta promoción Estamos comenzando aquí Con la promoción De Lola Sola Que la vamos a escuchar hoy Ya va a estar en todas las redes Los formatos digitales Esta misma semana Podemos buscar en Arrozcarqueloco En YouTube Arrozcarqueloco En Instagram Y ahí pueden conseguir Toda la información Y es una canción muy bonita Que habla de mucha alegría De pasarla bien Pero tiene Esa influencia musical Con la cual yo empecé Hace Hace ¿Tú llevas como Como 25 años en la música? Ahora mismo llevo 26 años En la música Pero con Grupo Manía Y lo que yo he hecho Pero antes de eso Yo desde bien pequeñito Ya estaba metido En esta revolución Estuve con diferentes grupos Bien Ya yo a la edad De 12, 13 años Me dieron la primera oportunidad De tocar Con un grupo Que se llamaba Merentarse Latina Y llegué a tocar En Lo más del sol Toda esa cuestión ¿Tú llevas Lo más del sol Nightclub Los años 40 Todas esas cosas Era un cantazo Ya madre Imagínate si era tan bueno En el bajo Que terminé cantando O sea Tú eras músico Eras músico Estabas bajo Y te sacaron de ahí Y te pusieron a cantar ¿Te acuerdas antes Que se hacían las carátulas De los discos Bien brutal? Ah sí Ya eso Pues no Porque ya ahora Todo corre a través De las redes Pero yo me acuerdo De aquella época Que tú ibas a buscar Los discos Y aparecen las carátulas Tú para ese entonces Empezaste con pelo Me imagino Bueno En definitiva Por eso hasta que cambiaste La imagen Yo soy de la misma época Tú ¿Sabes por qué? Porque la época Que ya yo me estaba Criando en la música Los 45 Se usaban de frisbee Exacto Y mira Yo quiero Vamos a hacer Unas carátulas De discos Tú y yo Con los tiempos De antes Que están las carátulas De discos Esta sería la primera Si estuviéramos los dos Entonces Nos acomodamos Acuérdate que el disco Tiene que venderse Ahí está Vamos a ver Esto sería Raymond y Oscarito Que loco ¿Qué tú crees? ¿Vendería algo ahí? Posiblemente Tengo mis dudas Esa no vendería mucho Vamos a buscar otra Vamos a buscar Al Oscar de León Al Oscar de León Al Oscar de León Vamos a ver Y también Vamos a traer el croma Que viene por acá Para hacer carátulas de disco Con nuestra gente Como se hacía antes Yo te puedo dar Algunos looks Y algunas ideas Podemos usar Palola Vamos a usar Palola 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 Ok Vamos a ver Esta que vamos a presentar Ahí está Raymond y sus amigos Ok Esta dice Ah ok Aquí estamos los dos Vámonos acá Aquí Acá 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 Este disco No vendería mucho Ok Ahora eres Raymond Ahora soy yo Ok Soy yo ¿Qué tú crees? Vendería esto? Oye Se ve bien chévere Está pegado Está pegado Hazte una duda Con la silla Lo que quieras Sé original Oh Mira Parece que esa tú La has hecho Parece que esa tú La has hecho Ok Vamos a ver Vamos a entrar Yo me con esto Carito Vente Vamos Ok Ahí estamos Este Ok Oscarito Lola ¿Qué tú harías ahí? Lola Sola Ajá Estarías tú Yo me imagino Que Lola está bailando ahí ¿Verdad? Como quiera Pero para que quede la Mira a ver Ya diga Ahí estás en el aire Mira Esa es una buena carátula Sí Déjame salirme Mira míralo ahí Sí Ahí está Esa vende Esa está buena Esa está buena Mira a ver Déjame ver Eso me recuerda A Jenny Rivera Espera A tu padre Como de costumbre Le has dado Porque tú me Ok Vamos aquí Vamos aquí Ah Ahora tenemos Un caballo ahí ¿Qué hacemos ahí? ¿Quieres inventarte algo Tú ahí? Ok Ah Aquí estamos los dos Con el caballo Aquí estamos con el caballo Ah mira aquí Esta a mí me gusta Sí Sí ¿Esta te gusta? Mira a ver si te puedes Montar encima el caballo Es como Tienes que treparte aquí Yo creo No Está al revés Está al revés Déjame Mira a ver Ahí Está casi casi Ahora tienes que mirarte Detrás Como de frente Ahí está Ahí está Entonces Yo aquí Esto que sea de amor Vendería algo Y aquí terminamos Los más locos Tú y yo Mira aquí está Siempre ellos se ponen Bien contentos Las caras La verdad Y los raperos Los raperos Los raperos son en fútbol ¿No? Los raperos Tú dices otras positas Hacen Lo mismo Ah, esto siempre Todos hacen así Ajá Ahí está Oscarito va a estrenar Con nosotros Hoy aquí De ver con su amigo Con Lola No se vayan Gracias Están los muchachos Histéricos Aquí en el estudio Ella lleva rato Peleando con su traje Porque Se encoge Estoy estirándolo Estirándolo ahí Esto se encoge Y a mí los pantalones Se me caen Estamos los dos peleando Los dos peleando Esto es stretch Ya tú sabes Qué mono Bebé cuéntame ¿Estás en radio? Estoy en radio Lunes a viernes Con Junto a Jessy Calderón Jessy Bebé En Salsolo Y a la Orden ¿A qué hora estás? Una a cinco De una a cinco de la tarde ¿Estás ahí? ¿Ya llevo un tiempito? Ya llevo con Jessy Seis años ya Seis años Pasa el tiempo rápido ¿Te gusta trabajar en la radio? Me encanta Me encanta Para mí la radio Es como el tú a tú Con mi gente Y no dejo de ser yo nunca ¿Tienes una hija? Tengo una hija Que tiene ya dieciséis años Dieciséis años No sé en qué momento pasaron ¿Ya sacó la licencia? ¿Te pidió un carro? ¿Cómo va eso? No me lo pidió Pero yo creo que Un carrito a esa edad Fue como que va a ser Para que yo me independizara En muchas áreas Y dije Pues voy a hacer lo mismo con ella Pues si funcionó conmigo Pues vamos a hacer lo mismo Y le va súper bien Ya tiene su licencia Ya guía Y pues yo estoy ahí Mira Con el GPS detrás de ella Siempre Siempre has estado Bien Bien Faja Con tu hija Sí Tu hija Ha tenido un sinnúmero De operaciones también Esta última reciente Fue la cuarta Cuarta Cuatro operaciones Cuatro operaciones En sus 16 años La primera fue cuando tenía 5 Después cuando tenía 8 La última de 12 Y esta ahora de Con los 16 Y todo está muy bien Todo a viento en popa Ya sus piernas están parejas Ella está caminando súper bien Ahora estamos estirando ligamentos Para que ella selle todo Mira tú sabes que Yo no me gustaría Quedarme aquí sentado Hablando contigo ¿Dónde vamos? Me gustaría llevarte a comer Porque es que Lo que pasa es que Estamos en vivo, Raymond Sí, sí Pero me gustaría llevarte a cenar Porque estar aquí sentados Hablando Tú te mereces que Mereces que la lleves así ¿Verdad que sí? Vamos Ok ¿Puedes que te vas a llevarte? Ven, pasa por aquí Vamos al restaurante Al restaurante de Yeye Bueno Qué lindo está Ay, qué bello ¿Tú comes de todo? De todo De todo, de verdad Esa es media fritolera ¿De verdad? Sí Con ese cuerpazo Y todas las frituras No, yo me como mis cositas Claro ¿De verdad? Sí Pero entonces ¿Qué haces? ¿Entrenas mucho? Bueno, hago mi cardio Para ganarme la comida Y pues mucha agüita Ah, ok ¿Qué te gustaría hacer Que todavía no has hecho? ¿Qué dices? Ay, me gustaría hacer esto Ay, yo me gustaría Cine ¿Cine? Me gustaría cine No has hecho ni siquiera un cambio He hecho unas cositas bien bobas Pero me gustaría Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola Buenas, bienvenido al restaurante de Yeye Gracias, muchas gracias Hola Yeye Hola Gracias Mucho gusto Ay, qué lindo Gracias ¿Qué? Y te tengo también el postre También te tengo el tamboleche ¿El qué? El tamboleche ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? El flape de leche Ah, ok El flape de leche ¿Tres leches? Tres leches Ok Este es mojadito Mojadito Tiene el frosting arriba Ajá Te tengo también un gualicho El vino No, no, está bien No, no Dame agua, agua Agua, agua Agua ¿Tienes pan con ajo? Sí, tengo pan con ajo Pan con ajo, está bien Vamos a aprovechar que está aquí Porque después se nos hace muy bien Dame queso y mayonesa Exacto, para mezclar ¿Qué tienes de especial hoy? Bueno, te tengo el bistec El bistec Sí, bistec Corte de punta Corte trasero Ah, y el bistec Especial de la casa El bistec mongo ¿Cuál te vas a comer, Raymond? No, yo no quiero comer el mongo Llame el Dame ¿Tiene filet miñón? Sí, tengo filet miñón ¿Ah, fila qué? De miñón Llámelo con ¿Tiene salsoporto? ¿Salsoporto qué es eso? Dame el filet miñón medium Este mariscos tiene A ver si hago un mar y tierra Ah, sí, que tengo la chopa Ay, Dios mío Chopa Perdona Tráenos algo por la... Algo por la cinta, bien No te vas a comer Ok, gracias Gracias Ay, Dios mío, bebé Así siempre, ¿verdad? Sí, sí, es que yo no vengo mucho aquí Pero... Mucha variedad aquí Tiene bonita la vista, es preciosa Y hermosa, hermosa Eso es bien lindo aquí Entonces, ¿te gustaría hacer cine? Me gustaría hacer cine Me gustaría también Incursionar en... En canto No canta No canto No canto Pero me gusta bailar ¿De verdad? Me gusta bailar Me gusta bailar la salsa ¿Salsa? Me encanta la salsa Soy bien, Flo bailando salsa Yo creo que... Bueno, yo ver a Flo Y aprendí unos pasitos ahí Para adelante y para atrás Si me da muchas vueltas Me pierdo Pero me gusta... ¿Y qué no harías? Que te dijeran... Eh... ¿Qué no haría? Permiso Ay, Dios mío Aquí tengo el agua Ay, qué chévere Un poquito Porque ahí se tía Ok Gracias Así está bien Así está bien Aquí está el par con ajo Gracias ¿Desean algo más? Bueno, sí Este... Algo que tú nos recomiendes De verdad Bueno Te tengo pasta ¿Pasta? Pasta ¿Te gusta la pasta? Sí, me gusta la pasta ¿Qué pasta tiene? El colgate Mira Yo te... Gracias Yo le aviso Ok Gracias Perdona Tranquilo, tranquilo No te preocupes Porque esa se la vamos a facturar a él Tranquilo Eso fue una integración Y se la vamos a facturar Tranquilo, tranquilo No hay problema Entonces no sabes ¿Qué no harías? No hay problema con eso Yo creo que yo haría de todo Bueno ¿En qué sentido Bueno, estás preguntando? Bueno, no, no sé Que a veces uno dice Mira, yo a lo mejor Correr un maratón de 26 millas No sé si llegué a las 5 Pero lo puedo intentar Montar una tienda de ropa Me encantaría, claro Me encantaría Pero eso El bolje pues Cuesta Y las parejas ¿Cómo está la cuestión? Yo estoy bien ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien No se han bebido el agua ¿Por qué tú vas a echar el vino En la copa del agua? ¿Por qué ustedes habían bebido el agua? Que hay sequía No hay sequía No hay sequía Hasta la estamos ahorrando Ajá Ok Ok ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo me la bebo Dios mío Bebé, quiero agradecer tú un montón Que nos hayas visitado Espero que hayas disfrutado un montón En Men and the City Eso es así Estás bienvenida Más tú quieras Gracias Así que Gracias por la cena Salud No, está bien buena la cena Bien buena ¿Me la bebo? Bébetela Beba la tienda tú primero Yo tú no me arriesgo Déjalo así Mejor vamos a una pausa Y volvemos ¿Qué tiene Jay preparado para esta noche? Jay Surrayos X En unos minutos Jay Surrayos X Tenemos una historia hoy De esas que los niños Deberían ser la prioridad Deberían buscar Yo presumiría ¿Verdad? Que deberíamos Como que cuando se trata de niños Y el sustento de menores Debería haber un trabajo Perfecto, eficiente Asume Y el trabajo que asume No hace La cantidad de niños Que se quedan sin sustento Gracias a La mala acción O la inacción De asume Y voy a hablar de eso Usted siempre se pasa Escuchando hablar De que las pensiones Están muy altas Chévere Pueden ser altísimas O bajísimas Eso es otro tema Pregunta Y cuando asume No hace el trabajo De conseguir A que se supone que consigan ¿Qué pasa? Me van a decir ustedes Que van presos Pendiente Además de eso Los fantasmas del Capitolio Hoy le damos vuelta A los fantasmas Y descubrimos unos cuantos Pero además de eso Vamos con nombres Y apellidos Y de hecho Tenemos un mensajito Para el presidente De la cámara De representantes Que hay un fantasma Tocando su puerta Johnny Méndez El fantasma Está por ahí Entonces ¿Qué pasa? Que además de eso Pronto vienen arrestos Y venimos con información Sobre eso Y además Los fantasmas Oye Tienen buen gusto Porque regalan unas pinturitas Y unas cositas Bien cool Pendientes Que les vamos a enseñar Ya mismo De que estoy hablando Además esta noche Hay un arroz En Puerto Rico Que se supone Que es arroz De Estados Unidos Y tiene unos estándares De calidad Pues salió a reducir Que hay un arroz Que llega a Puerto Rico Que no es de Estados Unidos Y dice USA Pendiente Que nuestra investigación Va a demostrar hoy Sobre este asunto algo Así que si tú tienes arroz En tu casa Ve buscándolo Para que se de Fascuales Ya mismo te vas a enterar Además de eso Esta noche Cuanto se vota En comedores escolares Tenemos una historia De Que el problema Raymond Que decíamos los otros días De que sacan una gente Que si sabe Cuanto hay que comprar Traen otra gente Que no sabe cuanto es Y como funciona eso Porque son del partido Y cuanto se ha votado Créanme Tienen que verla No es fácil Ni siquiera decirle Esta información a ustedes Con toda la gente Que pudo haberse alimentado de ahí Wow Que pena Vamos a estar muy pendientes Tan pronto Finalicemos Pasamos con Jay Y su rayo X Pasamos ahora con Jorge El más loco Con Lola Sola Raymond Y sus amigos Ahora yo quiero Bailar con Lola Ella le dice Abusadora Los huevos Ay Lola Que bailas Lola Aquí te dicen Abusadora Y vamos al río Yo soy el Los huevos Los huevos Y le vamos a ir Que sepa ser claro Acá se conmigo y dice Ay Lola Que bailas Lola Aquí te dicen Abusadora Ay Lola Que bailas Lola Aquí te dicen Abusadora Que abusadora Lola Te de mi Lola Lola Pero yo no entiendo Lola Porque bailas Lola Lola En el movimiento Lola De la abusadora Lola Por eso le llamas Lola La batidora Y dice Ay Lola Que bailas Lola Que bailas Lola Que te dicen Abusadora Ay Lola Que bailas Lola Que te dicen Abusadora Tiene un tumbao Te nació locura Todo el que la mina Dice Tú estás bien dura Pierna izquierda aquí Y la derecha allá Se baja un poquito Y Vamos al río Vamos al río Puro 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 Esto es Raymond Y tus amigos Con la manita Con la manita Con la manita Con la manita Los huevos Del más loto Y ahora Lo que estén gozando Que me dejo un grito Lo que estén gozando Lo que estén gozando Y dice Lo que estén gozando 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 Demasión locura, todo el que la mira dice que está bien dura. Pierda izquierda aquí, mira derecha allá, te baja un poquito y ¡taca, taca, 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 taca! ¡Vamos al bambón! ¡Pucho! ¡Oye! ¿Esta pone la vacila? Una pregunta para el dorillo, ¿dónde está la gente que le gusta el vacilón? ¡Vamos allá! Uno, uno, uno Lo nuevo Es más lo que Amiga senador Ay, Lola